¿Qué tal Rinas? ¿Cómo están? Pues un placer estar aquí en este espacio y un saludo para todos los radioallentes También participaba en una escuela como en teatro musical y esto, me gusta la artisteada básicamente Mi música, trato de inyectarla como con esa emoción que me provoca, ¿no? Desde que, no sé, esta a lo mejor me hace bailar mucho esta me pone más feliz o no sé, hay diferentes emociones que me transmite cada una Conocernos más a nosotros mismos y indagar a nuestras verdaderas pasiones Como te comento, a mí siempre me ha apasionado la música Los artistas, pues no somos productos, ¿no? O sea, se trata de compartir la música porque es universal y es el lenguaje del amor y además que ellos también compartían que no les gustaba mucho la fama Realmente lo que querían hacer es solo hacer música y compartirla Y eso me quedó muy presente y muy grabado ahora que yo empecé también en mi proyecto y quería como quedarme con esa esencia Y cuando él vio que yo iba totalmente en serio con esto Ahora él es el más entusiasmado en todo el tiempo corretearme, ¿no? Invitarme a tocar o que vayamos a ensayar y estar compartiendo música Al final llegas y te plantas y ves que la gente trae otra vibra o otro humor y dices, sabes que esto no está funcionando A ver, le voy a dar lo que ellos quieren Y lo vas modificando y lo vas moviendo hasta que les vas encontrando el mood Los hemos hecho consumir, ser tecnoadictos o adictos a la electrónica Y al final llegas del DJ, la verdad es que bailen La gente baila ¡Suscríbete al canal!